Bienvenido a tu siguiente clase de biología, a quien te habla, Mr. Alexander Colina. Órganos de los sentidos, breve descripción de anatomía y fisiología será la clase del día de hoy. El objetivo será explicar los conceptos asociados a la función relación y asociarlos mismos a los órganos de los sentidos y otros sistemas orgánicos, destacando la anatomía y fisiología específica de los órganos de la vista o igual pato gusto y tal. La función relación ha sido una de las funciones de los organismos que más hemos estudiado a lo largo de la ciencia natural. La función relación nos permite percibir información de nuestro cuerpo, tanto del interior como del exterior, para analizarla y elaborar una respuesta adecuada. De este modo podemos dividir la función relación en tres fases, percepción de la información, análisis de la información y emisión de una respuesta, así como lo vemos en la figura, en cuyo caso vemos que una persona, en este caso una mujer, ve cuando un niño en bicicleta, sufre un ligero accidente, lo está observando, luego su cerebro está procesando en la siguiente imagen todo lo que está sucediendo para alcanzar una respuesta, una respuesta que le induce a moverse, a ayudar al joven. Todos estos son procesos que ocurren en fracciones de segundos, pero ocurren gracias a quién? Gracias a nuestros sistemas orgánicos. Se produce entonces un estímulo, entonces estamos hablando de que hay un estímulo y se produce una respuesta. El estímulo humano es capturado por quién? Por los órganos de los sentidos. Esto es todo lo que vamos a hablar hoy, verdad? Los órganos de los sentidos lo transmiten al sistema nervioso, como vemos en el sistema mapa conceptual, que elabora por supuesto la respuesta y esa respuesta se traducirá en una ejecución dada por el sistema endocrino o por el aparato locomotor inclusive, dependiendo del tipo de señal que estemos procesando. La función de relación, entonces mediante ella vemos en este mapa conceptual, si te ubicas en el mapa conceptual en la parte superior hacia la izquierda, leemos y en ese sentido vamos leyendo hacia abajo, mediante ella recibimos información a través de órganos receptores que se procesan en el sistema endocrino y en el sistema nervioso. En el sistema nervioso que está formado por el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, se divide en células finales, céfalo, cerebro, cerebro y troncoencefálico, mientras que el sistema nervioso periférico se divide en el sistema nervioso somático, sistema nervioso autónomo, y el autónomo a su vez en el simpático y en el parasimpático. El sistema endocrino que segrega las hormonas, que las producen las glándulas endocrinas y que están reguladas por el hipotálamo, controlado por la hipófisis. En la parte derecha del mapa conceptual podemos también ver que es la función relación. Mediante ella realizamos respuestas que se llevan a cabo en glándulas en el aparato locomotor y que además éstas se dividen en el sistema esquelético y muscular, que es el aparato que nos permite el movimiento. Bien, nosotros hoy vamos a hablar sobre el sistema de la parte de los cinco sentidos, una breve revisión de la anatomía y fisiología de ellos para comprender cómo ocurren estas respuestas. Entonces tenemos nuestros sentidos, por supuesto son cinco, nosotros sabemos cuáles son. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Los sentidos nos permiten por supuesto notar lo que sucede a nuestro alrededor. Bien, por ejemplo, la vista nos permite conocer colores, formas, tamaños, distancias. Su órgano es el ojo y las partes son, entre tantas, las más importantes, córnea, pupila, iris, cristalino, retina y nervio óptico. El oído, a cambio, nos permite captar los sonidos. Su principal órgano, el oído, sus partes son la oreja, conducto auditivo, timpano, la cadena de huesecillos, el caracol y el nervio auditivo. Digamos que las partes más importantes del órgano de la audición. En secuencia, en el caso del olfato, por supuesto nos permite capturar los olores, su órgano es la nariz, sus partes son prisiones sales y la pituitaria, que es la membrana principal, y el nervio otativo. En el caso del gusto, por supuesto nos permite reconocer el sabor de los alimentos, su principal órgano es la lengua y su principal parte es las papilas gustativas y nervios gustativos que están, obviamente, ligados a ellos. Y el tacto, ¿qué nos permite saber cómo son las cosas que tocamos? Es el principal órgano, la piel, el órgano más grande de nuestro cuerpo, y sus partes principales son los receptores que tiene el tacto, o sea, los nervios. Ya veremos las partes más específicas más adelante. Entonces te muestro una diapositiva donde vemos las principales partes externas e internas del ojo. Las partes externas podemos notar los párpados, pupila, esclerótica e iris. Cada una con su función específica, incluso las cejas forman parte de esto, porque es parte de lo que es la protección del ojo desde la parte externa. La pupila, que es por donde entra la luz o todo lo que son las imágenes, todas las longitudes de onda que se procesan en nuestro cerebro como imágenes. La esclerótica, que es una membrana un tanto durita, la que le da el color blanco al ojo, una de las primeras membranas en la que por fuera se puede visualizar. Y el iris, que es lo que está alrededor de la pupila, que de hecho tiene colores notables en muchos casos. Están los cuerpos ciliares, la córnea, el iris, el lente o cristalino, el cuerpo ciliar, la esclerótica, músculo recto. Están las tres membranas principales, que vienen siendo la retina, coroides, la esclerótica que ya la nombramos, la mácula también, el nervio óptico, el humor vítreo. Y también existe el humor acuoso, que no aparece en esta parte, pero en otras diapositivas sí la vamos a ver. Bien, entonces, y tenemos al lado el sentido del oído, con sus principales partes. Tenemos lo que viene a ser el lóbulo de la oreja, que está formado básicamente por los cartílagos. Tenemos el conducto auditivo, donde están los pelos, el cerumen, que es producido por la glándula ceruminosa para protección del canal auditivo. El conducto auditivo externo, por supuesto, si nos ubicamos en la parte de arriba de la figura, a nivel de lo que es el oído externo, tendremos solamente lo que es el conducto básicamente. Luego viene el oído medio, en el oído medio está ubicado el tímpano, que es esa membranita puerta, que está luego del conducto auditivo, como la podemos visualizar acá en el puntero, ¿ya? Es el principal órgano y la ventana oval, por supuesto. Luego viene la cadena de huesesillos, constituida por el martillo yunque, el estribo, tres huesos que por la forma que tienen es que reciben esos nombres, y a través de las cuales se transmite todo lo que es la onda sonora, que nosotros vamos a procesar más dentro. Luego viene el oído interno. En el oído interno está la trompa de obstáculo, que es una comunicación hacia lo que es la parte de la garganta para liberar la sobrepresión. Este conducto, por supuesto, es un desahogador de presión natural que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, que muchas veces se congestiona cuando tenemos infecciones nasales o de gripe. Y tenemos, por supuesto, lo que es el caracol, el sátulo, el trípulo, el vestículo, el vestíbulo, el medio auditivo, que es el que está pintado de verde en la figura, y los con líquidos semicirculares. Y es donde finalmente se procesa todo este sistema de ondas que finalmente en el cerebro producirá como sonidos que nosotros podemos, gracias a ellos, emitir respuesta a lo que recibe el T. Dentro de los canales semicirculares está el líquido de los canales semicirculares, muy responsable de la parte de nuestro equilibrio humano. Entonces, en el mecanismo de la visión hay cuatro órganos que actúan básicamente de manera muy importante. También es un primero que el estímulo visual, ubicándonos en la parte superior de la figura, entra a través de la córnea y atraviesa la pupila, que es la que está regulada por el iris. Y recuerden que la pupila es esa partecita del órgano. Y dependiendo de la intensidad de la luz, se contraerá o se expandirá como el diastragma de una cámara fotográfica, ok, para permitir, por supuesto, tener mejor visión. En el caso de algunos animales, esto tiene diferencias con respecto a nosotros y es lo que hace que algunos animales tengan mejor visión que nosotros y otros no tengan mejor visión que nosotros. El cristalino, número dos, o lo que es el lente del ojo, modifica la curvatura o su curvatura para enfocar el objeto. El cristalino es un órgano, vamos a decirlo de alguna forma, no lo hablo. Y él procederá básicamente a adaptarse como un lente para el procesamiento de la imagen. En cuanto el cristalino tiene problemas, nosotros también tenemos problemas de visión, el endurecimiento, por ejemplo, del cristalino, o la malformación puede generar lo que llamamos el astigmatismo. Tres de las imágenes se proyectan sobre la retina, que es la membrana más interna y tercera del órgano, está ubicada detrás del humor pífido y del humor acuoso, donde se procesa primero mediante una cantidad de células y que luego finalmente esta imagen del cerebro procesará de la manera correcta. Si vemos ahí los estímulos luminosos que llegan a la superficie de la retina, son enviados del cerebro a través del nervio óptico. En la retina se proyectan de manera inversa, de hecho en la figura de la derecha, por eso que la coloco, dice la imagen que se forma en la retina es invertida, pero recién después que el cerebro procese la información recibida, la veremos realmente como es. Finalmente esa información viaja a través del nervio óptico y es el cerebro quien la procesa, esa es la fisiología básica del sistema de la vista. En el mecanismo de la audición, en el mecanismo de la audición, el pabellón auricular o de la oreja recoge la vibración y el conducto auditivo la transmite hasta la vez del tímpano. Entonces el tímpano, que es la membrana que transmite la vibración o la cadena de bucecillos que está formada por el martillo yunque y estribo, este último al ser golpeado presiona sobre la membrana denominada ventana oval o ventana redonda, como la quieras llamar. Esa ventana oval está aquí, lo que se puede notar, mira la figura. Y finalmente la vibración de la ventana oval pasa al líquido del interior de una cavidad enrollada en espiral que se denomina caracol. El líquido transmite la vibración a los cílios de alguna de las células que intervienen y que revisten el interior de las paredes del caracol. Y esta vibración pues se transmite la señal al nervio óptico que finalmente el cerebro va a traducir para nosotros como un sonido específico. En el mecanismo del equilibrio actúa de la siguiente manera. La endolinfa se desplaza por los canales semicirculares cuando, por ejemplo, movemos la cabeza. Es el líquido que si se mueve mucho, nosotros ponemos el equilibrio. La endolinfa. Las células ciliadas que se encuentran en estos canales persiguen la vibración. Recuerden que cilio significa como pelito. Las células ciliadas tienen sus cilios precisamente especializados para percibir esta transmisión de ondas y poder traducir el nervio óptico. En otros movimientos, 3, la endolinfa provoca el desplazamiento de los otolitos. Tenemos aquí en todo caso los otolitos que tienen esas estructuras que se van a encontrar allí. Y la figura la tenemos a la derecha. Cuando los otolitos entran en contacto con los cilios, después se doblan y lo transmite al nervio a los cilios. Las estructuras muy específicas presentes. Y tenemos acá el sistema de lo que se ha mostrado olfato. En el sentido del olfato. Con las partes más importantes. El bulbo olfatorio, o ese esmoide, nervio olfatorio. Que es este que vemos acá pintado en color verde. La membrana olfatoria pipitaria. Es una ramificación básicamente del nervio. La cavidad nasal, las fosas nasales que forman dentro del aire. Y entonces, algunas sustancias dependen en particular al aire. Cuando respiramos estas partículas, entran en las fosas nasales. Y se ponen en contacto con los receptores de la mucosa olfatoria. El contacto entre esta sustancia y los receptores desencadenan un impulso nervioso que es transmitido a los centros nerviosos. Y que es traducido como un olor para nosotros. Tiene un porcentaje altísimo de ligadura con el sentido del gusto. De hecho, muchas veces nosotros sentimos olores que luego decimos que uno sabe a algo que origina. Eso es muy complicado. El mecanismo en todo caso del gusto atestúa a través de la lengua, que es el órgano principal. Estas son las zonas, diferentes zonas de la lengua que perciben los sabores más básicos. El amargo, el ácido, el salario, el gusto. La combinación a través de las papilas micotivas que están conectadas directamente a los nervios. La sustancia que entra en nuestra boca se disuelve en la saliva y entra en contacto con las papilas. Y los botones gustativos y en ellos se produce un impulso nervioso que es transmitido a los centros nerviosos. La piel, el órgano más grande de todo nuestro cuerpo, está vio. Su parte principal la vemos desde el exterior hasta el interior. Acá, dividida la piel en tres partes, epidermis, dermis e hipodermis, que es la parte más inferior de la dermis, donde de hecho tenemos tejido diposo. Aquí podemos distinguir los pelos, las glándulas sebáceas, que se agregan todo lo que es la parte del suor y la grasa. Terminaciones nerviosas libres, que son los receptores que nos van a nosotros a permitir sentir todo lo que es presión, compresión, dolor, pinchazo, etc. Los nervios, por supuesto, que son la transmisora del impulso nervioso, la parte vascular, la arteriola, el músculo, la glándula sudorípara, que es diferente a la glándula sebácea, los vasos capilares, la grasa, colágeno y los microblastos, que son los que se encuentran ya en la hipodermia. La piel contiene guiones de receptores táctiles y sensitivos, que son células nerviosas, al fin y al cabo, muy especializadas, y que captan cada uno de los estímulos transformando las instrucciones nerviosas en diólogos del cerebro a través de terminaciones nerviosas asociadas al receptor. Estas neuronas especiales aquí están como terminaciones de rutini, terminaciones nerviosas libres, receptor sensorial de cabello, disco de Medicare, corpúsculo de Pansini y el corpúsculo del Nesca. Esas son las imágenes. Que sea de provecho tu clase.